Amigos de San Juan TV y María Visión, es un gusto para su servidor Chepedávalos que el día de hoy se encuentran sintonizando el programa en esta cápsula de Cine con Valores. Ya estamos centrados en el mes de diciembre en donde estamos fomentando el valor de la generosidad. La película que les quiero recomendar en esta ocasión indudablemente cuenta con este valor y muchos otros más. El título es Timothy Green. Esta película nos cuenta la historia de un matrimonio que no puede tener hijos. Tras varios intentos y en su desesperación por cumplir su deseo, ellos hacen una dinámica de poner por escrito las cualidades que tuviera su hijo en el momento en el que llegaría a ellos. De repente llega a sus vidas un niño al cual llamaron Timothy Green. Un niño que tiene hojas de árbol y que poco a poco al crecer se va encariñando con ellos y ellos van aprendiendo a ser padres con él. Aprendiendo a aceptarlo, aprendiendo a amarlo, a protegerlo, a cuidarlo y a enfrentarse a una sociedad llena de prejuicios que no comprende las motivaciones de los padres de familia. Posteriormente, Timothy Green tiene una misión con ellos, vive la vida desde la perspectiva de un niño y va enseñando a los padres a ser verdaderos padres desde el corazón. Cuando Timothy comprende el motivo por el cual fue enviado ahí, empieza a convertirse en un verdadero maestro, algo que todos los niños en esencia son. De esta manera, él disfruta a cada instante viviendo plenamente el aquí y el ahora y enseñando a sus padres a disfrutar y a acompañar al niño en las actividades que él tiene. Haciéndoles ver que es importante tener en cuenta en el momento de pedir de qué manera estamos pidiendo lo que queremos. Cuando él logra por fin darles la confianza a los padres de que son buenos seres humanos y de que pueden ser unos extraordinarios padres, termina su misión con ellos. Así es amigos de San Juan TV y María Visión, espero que puedan disfrutar de la película que les recomiendo para esta semana. Les recuerdo que en diciembre el valor que estamos fomentando es el valor de la generosidad. Yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores, hasta la próxima.